Voy a hacerle escuchar esta bonita melodía que lleva por título Valdivia, querido, para usted, mi gran amigo. Un, dos, tres. Valdivia, lindo, valería, yo te canto con todo el corazón, yo en mi canto te digo, Valdivia, porque tú eres todo mi querido. Mi nombre es Sarita Leonor Prudente Pozo, tengo 46 años y ya tengo 18 años trabajando en el grupo de Telecita Esperanza. Aquí lo que es, mi comunidad se llama Barcelona, así tiene ese nombre de los antepasados, lo que es la montaña. Mi suegro compraba unos pescadotes grandotes, nosotros los, yo más que nada yo la abría, le sacaba el huesito del medio que tiene ya. Con eso hacíamos una buena comida a la cabeza y la carne lo tajábamos y lo asoleábamos como carne de re, asadito con un verde. Yo así lo cuento a mis hijos, yo así lo cría a ustedes, lo digo, con un pescado asado. Ahí casi no había el arroz. Historia descubierta por tus hijos, por tus hijos de todo el Ecuador. Historia descubierta por tus hijos, por tus hijos de todo el Ecuador. Y por eso, si mil años de Valdivia, ya lo dicen en todo el Ecuador. Y por eso, si mil años de Valdivia, ya lo dicen en todo el Ecuador. Y es por eso que te canto yo, Valdivia, por tu linda historia querida. Y es por eso que te canto yo, Valdivia, por tu linda historia querida. Gracias.